Yo quiero preguntarle a la abogada Que si falta algún testigo Que me dé permiso para ir a sacar El muerto del cementerio Porque no hay más declaración No hay más testigo Que él mismo que se declaró culpable Yo quiero justicia Porque no fue un perro que mató No fue un perro, no hubo discusión No hubo nada Eso fue Que ya no tenía para mí Matarle a mi hijo, quitarme lo de arriba Gracias por la atención Está bien condenado Su presencia En el día de hoy Los magistrados Observaron que nuestro representado La familia de nuestro representado En el caso de Chelo Que fue el que resultó muerto Nunca lo provocó, nunca lo amenazó Nunca habló con él Y el ciudadano José Suriel De forma despiadada Le pasó un trago Para que él se lo tomara Y automáticamente le clavó el cuchillo El cual convencimos al tribunal De darle la oportunidad A la defensa De defenderse De una nueva calificación jurídica Advertida Mediante el testimonio De uno de los exponentes En el juicio En el día de hoy Concluimos dicha audiencia Obteniendo El resultado Esperado Es decir El tipo penal De asesinato De asesinato De asesinato De asesinato De asesinato De asesinato De asesinato